Y ya visto que estáis muy animados, no tengo ninguna duda que en Estribillo os animaréis a cantar conmigo. El tema, dice así, se titula, pone en otra Rubén y habla de noches carayas, noches tranquilas y de cualquier rara en tanto. Está sentado, y no sabe por qué, y le pregunta al tipo de al lado, oye, ¿qué hora es? Y le contesta entre risas, que qué coño saber, la única razón de hacer es su copa, oye, lléname la hoja de otra. Y entonces decide, que también es para ver, y se pide una copa, o me lo mismo cae. Y quizás era Rubén en ese momento, solo en par de la viento y me quiere morir. Pero el único que entra se llama Manuel, que se planta en la barra y vive, ponme otra Rubén. Y ahora que se vayas que al siguiente de Estribillo, vais a estar bien con otra. ¡Gracias! Y ahora que no sabes que cuesta, el tipo de perfe, dice que ha estado en Sibona, no menos 10 veces de él. Y esta mano se asusta, y se va a mirar el coche, que así que yo me largo y dispuesta a volver. Y de nuevo la risa, la sangre, la vida, la copa vive y es vivir, chocas la copa conmigo, me encanta la noche, oye, tú eres de aquí. Y quizás era Rubén en ese momento, solo en par de la viento y me quiere morir. Pero el único que entra se llama José, que se planta en la barra y vive, ponme otra Rubén. Me conformo con él, ponme otra Rubén, ponme otra Rubén. ¡Gracias!